hola familia como estamos ya pasaron unos días desde la apertura de los ángeles espero que les haya ido muy bien a mí creo que si me fue bien pero veremos cuando revelen las colecciones en este vídeo quiero compartir con ustedes mis observaciones sobre la apertura y cómo creo que va a cambiar el juego mi primera impresión de apertura de los ángeles fue que estaban muy caras las propiedades en un vídeo que subí la semana pasada sobre los niveles de las ciudades platiqué que la ciudad de los ángeles sería de nivel 111 y ya sabemos por qué el up cuadrado en los barrios más baratos estaba saliendo aproximadamente como en 250 300 up cuadrados en propiedades que no eran fsa las que vi a lo mejor hay más baratas pero eso fue lo que vi en otros barrios el up cuadrado estaba saliendo a 600 up ex como podemos ver los ángeles está muy grande hay muchísimas propiedades pero también hay muchas propiedades están grandes como podemos ver aún hay muchísimas propiedades sin vender muchos jugadores se quedaron sin liquidez yo soy uno de ellos y el tamaño de las propiedades son más grandes ejemplo miren esta de 3483 up cuadrados por eso muchos jugadores se quedaron sin liquidez antes pensaba yo que los ángeles se iba a vender en dos semanas la parte sur pero después de ver los precios y ver cómo todavía hay muchísimas propiedades disponibles tal vez no se venda en dos tres meses y no me sorprendería si pasa lo mismo que pasó en chicago que se tardó seis meses en vender toda la ciudad porque aún nos queda la parte norte de los ángeles tal vez en esta sección las propiedades no estén tan caras pero vamos a ver esta semana que viene otra cosa que he notado familia es que muchos jugadores como se quedaron sin liquidez están vendiendo sus propiedades en las otras ciudades por un precio muy muy bajo por ejemplo aquí en el barrio de sunset donde hice la competencia una semana antes de que se abriera los ángeles el piso de este barrio era de 46 47 mil upex miren cuánto ha bajado en todas las ciudades está pasando lo mismo tal vez en manhattan no tanto es lo que está pasando muchos jugadores están vendiendo ahorita para poder tener liquidez para la próxima apertura de la parte norte de los ángeles este es un gran momento para ustedes que no tienen propiedades en otras ciudades que están buscando propiedades en unas de estas ciudades este es el mejor momento de hacerlo porque si vemos el piso mire nada más hay propiedades que se están vendiendo por 8 mil 600 upex una buena oportunidad para ustedes que están buscando más propiedades en diferentes ciudades este es el momento perfecto para hacer esto familia para los jugadores viejos ya tienen tiempo en el juego y están acostumbrados a que pueden vender propiedades a un buen precio después de la apertura porque casi todo se vende lamentablemente no creo que pase eso con los ángeles porque porque todavía hay muchísimas propiedades por vender muchos jugadores ahorita dicen porque le voy a pagar a este jugador 20 mil upex 24 mil cuando puedo comprar una propiedad de esta por 9 mil al menos que un jugador quiera tener esta propiedad porque significa algo para ese jugador en la vida real va a estar un poco difícil que se las compren cuando hay muchas propiedades disponibles en esta calle ahora que si la calle ya se vendió y hay jugadores que piensan que esta calle es de colección van a tener una buena posibilidad de que les compren las propiedades pero miren todo esto familia aún hay muchísimas muchos jugadores se mal acostumbraron a que habrían una nueva ciudad ponían sus propiedades a la venta y se las compraban rápido no va a ser tan fácil ahora no es imposible pero van a tener que cambiar su estrategia para que puedan seguir acumulando ingresos dentro del juego también familia lo que tienen que pensar no sólo en los precios y en el volumen de propiedades disponibles en esta nueva ciudad ahora ya tenemos las tiendas de los exploradores tal vez habrá jugadores que van a gastar su dinero sus upex en exploradores porque ahora van a cambiar de estrategia ya no es tanto comprar tantas propiedades sino empezar a comprar y vender exploradores muchos jugadores van a empezar a hacer eso esos upex que se iban a la compra de propiedades en el mercado secundario se van a ir con los exploradores también tenemos jugadores que se están metiendo mucho a lo de las nfl de jets y están gastando muchísimos upex en poder comprar estos nfts para que puedan tener cierto puntaje para que puedan ser uno de los primeros en comprar los de jets más exclusivos estamos acostumbrados a que sólo podemos comprar y vender tenemos que cambiar nuestra estrategia familiar porque recuerden ya nos bajaron los ingresos mensuales por un 3 por ciento creo si no hubiesen bajado los ingresos mensuales creo al mes yo ganaría tal vez no sé 160 mil upex tal vez creen que no que no sea mucho pero 12 mil upex más al mes me ayuda a comprar una propiedad más en los ángeles por ejemplo de las más baratas así es que tenemos precios altos tenemos más propiedades disponibles para comprar nos quitaron los swaps o no los van a quitar eso ayudaba mucho a jugadores a poder tener liquidez haciendo los swaps ya casi nadie nos hace nos bajaron los ingresos hay tiendas ahora donde podemos gastar nuestros upex para comprar exploradores hice un vídeo mostrándoles cómo comprar exploradores y me gasté 100 mil upex ahorita me gustaría tenerlos están los jets de la nfl que también cuestan caros ya han estado vendiendo sparks también cada mes ahora entonces en los últimos dos meses poco a poco nuestra liquidez está bajando o es más difícil de tener más liquidez como antes y los de ablan están contentos con esto familia porque ellos no quieren que se abra una ciudad y todo el mundo empieza a comprar y vender comprar y vender porque para ellos no es una buena economía ellos quieren una economía estable y por eso le pusieron estos precios a las propiedades de los ángeles recuerden cambiaron la forma en que van a clasificar cada ciudad los niveles por eso les dije familiar cuando hice el vídeo de las nuevas reglas cómo nos iba a afectar hay que estar pendiente de lo que hacen los que hablan para poder planear y que no nos afecte muchísimo cuando hagan estos cambios ahora también familia cuando lleguen los autos muchísimos jugadores para empezar a invertir su dinero en los autos en lugar de invertirlo a comprar propiedades con los 3.3 millones que tenía yo familia me alcanzó para comprar creo 42 o 43 propiedades eso fue todo cuando me di cuenta ya no tenía yo nada y esto le está pasando a muchos jugadores como yo aún le tengo fe al juego creo que en 23 años es cuando realmente voy a poder vender propiedades a un alto precio no me urge vender pero estoy analizando esta estrategia y tengo que ver si tengo que cambiar mi forma de pensar no puedo seguir pensando de la misma manera porque tal vez esté mal y me pierda de ciertas oportunidades vean cómo está la economía vean qué tanto se compra y se vende y nos vamos a vamos a dónde está y no sé si esta página ya la actualizaron vamos a ver 29 vamos poner desde el 24 23 al 29 a ver si nos da algo 23 como pueden ver este fue el el domingo de las de la semana pasada esta semana transacciones en upex 113 millones de upex llegó el 24 llegó el 25 era el martes hicieron el stress test el 26 y de 132 brincó a 245 100 millones de upex más en transacciones llegó el jueves la apertura de los ángeles y de 245 millones a 469 es 300 millones una diferencia de 300 millones de upex en el volumen de upex en las transacciones en las ventas en las compras y ahora miren cómo va bajando casi la mitad aún están comprando pero va de bajada importante ver cómo está todo esto todas en todas las ciudades como pueden ver miren en nashville todavía quedan 70 mil propiedades en kansas 23 mil pero ahorita y no contamos los ángeles familia hay 140 mil propiedades que aún no se venden que no que no están mintiadas no se acuñan por primera vez más las propiedades de los ángeles y luego la parte norte de los ángeles creo que para la siguiente semana este número vas a tener como no sé medio millón 800 mil propiedades se va a tardar muchísimo en que se compren estas propiedades familia estaba yo preparado para estos precios pero al verlos aún así se me hizo carísimo pero por lo menos ya tenemos una idea de los precios de ciudades de niveles 1 1 1 todo mundo ahorita en el disco está diciendo que no tiene liquidez están tratando de hacer swaps un jugador me dijo que va a vender sus propiedades en una ciudad a un precio muy bajo todo mundo quiere liquidez para la apertura de la parte norte de los ángeles cambien su estrategia vean que lo que tienen que hacer yo me voy a esperar a que a que anuncien las colecciones tal vez compre yo una o dos propiedades aquí si podemos hacer un barrio que es lo que queremos hacer en la parte norte pero dependiendo qué tan caras estén estas propiedades en la parte norte así es que pónganse a pensar todo esto familia cómo vamos a cambiar nuestra estrategia si necesitan comprar propiedades en otras ciudades cómo vamos a obtener esa liquidez ya que no será tan fácil o no tendremos una liquidez tan altas como lo hacíamos en el pasado cuando las propiedades se vendían y se compraban muy rápido a alto precio cuando lleguen más negocios a la economía al juego muchos jugadores van a dejar de comprar propiedades se van a dedicar a esos negocios cuando lleguen los autos familia espero comprar uno para que les desmuestre cómo son qué es lo que hacen pero me gustaría tener un auto que lo use para un negocio donde pueda yo transportar exploradores a otra ciudad decoraciones vamos a tener esa opción de usar esos autos para negocios si hago eso voy a invertir mi dinero en eso no voy a invertir mi dinero en propiedades entonces la próxima ciudad lo que haré es comprar menos propiedades ya tengo mi red en chicago me voy a quedar con dos propiedades mínimo en cada ciudad es dicho eso siempre quédense con dos propiedades mínimo en cada ciudad porque en el futuro vamos a necesitar tener una propiedad para poder hacer ciertas actividades en el juego y si tienen dos van a poder rentarle esa propiedad a otro jugador y será una forma de tener ingresos en el futuro no sé si tenemos que tener un edificio ya construido pero eso lo han dicho los los creadores de habla en el futuro vamos a necesitar una propiedad en la ciudad para hacer ciertas actividades este es el momento perfecto para comprar propiedades en otras ciudades si es lo que tenían pensado familia déjenme en los comentarios si van a cambiar su estrategia si pudieron comprar algo bueno si se quedaron con buena liquidez o no qué es lo que planean hacer y si se van a enfocar en los negocios en el futuro cuando lleguen bueno familia muchísimas gracias por acompañarme espero que este vídeo les ayude un poquito ojalá y una de las propiedades que compré sea de colección porque me arriesgué compré las propiedades que quería pero pagué muchísimo por esas propiedades y vamos a ver si me funcionó mi estrategia si no no me va a quedar otra más que esperar a vender estas propiedades en uno o dos años tal vez no con tanta ganancia como lo he hecho desde hace un año y medio muchas gracias familia dejen un like si les gustó el vídeo como siempre los links se los dejo en la descripción del vídeo los esperamos en el discord vamos a hacer más eventos familia donde vamos a regalar no sé nfts a la mejor propiedades upex estamos organizando nos más para que la comunidad esté más activa que tenga un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso